Hola familia Conduzcamos, acá estamos en un nuevo video, en este video Me van a hacer unas preguntas la familia de Conduzcamos Mi nombre es Brian García, estudiante de esa, presidio de esa escuela Así que ya sin alargar mucho este video, vamos con las preguntas Pero antes de eso, los invito a que vayan y nos sigan en todas nuestras redes sociales Que por allá solemos subir bastante contenido Y también los invito a que si les gusta este contenido, reaccionen a él Vamos con las preguntas Bueno, la primera pregunta es, ¿qué te inspiró a sacar tu licencia de conducción? O sea, ¿por qué la estás sacando realmente? Bueno, estoy sacando realmente mi licencia de conducción Por la razón de que estoy buscando un nuevo empleo, una nueva oportunidad Y que mejor que comenzar manejando coche o moto Porque por cierto, él está sacando son las dos licencias Está sacando la de moto y la de carro Entonces, realmente cuando dicen que oferta laboral, eso es una gran oportunidad Todos los podemos encontrar una gran oportunidad, una ayuda Podemos ser domiciliarios de libre, muchas cosas la verdad Pero bueno, ya sabiendo el por qué quieres sacar tu licencia Ahora quiero saber el cómo llegaste a nuestra escuela Bueno, yo digo que con la escuela conduzcamos Gracias a un compañero que dio muy buena referencia del nombre Y aquí estoy, me parece que es una escuela que tiene buenos servicios Unos buenos maestros Por otro lado, sí, cuando dicen lo de las opiniones Eso es algo que quiero agradecerme a muchos de ustedes Porque la verdad nuestras opiniones están, digamos, lo que más quería Por ejemplo, por aquí les voy a dejar varias Literalmente esas opiniones son todo para nosotros Porque no sé por ustedes, nuestra calificación Quién sabe cómo estaría La verdad me alegra bastante saber que estás aquí por una recomendación Pero, lo que te dieron de la recomendación ¿Has visto que es cierto o qué? Pues la verdad, sí, estoy muy contento porque todo es muy verdadero Procesores excelentes, con ganas de enseñar bastante Y es un aprendizaje muy móvil Todo con buena... Y bueno, si no estoy malo, ya acabas ya con la teoría Y pues ya próximamente vas a empezar con la práctica Pero dime, ¿qué fue lo que más aprendiste en toda la teoría? Pues, gracias a los profesores aprendí bastante cosas Aprendí de señalizaciones, de señales de tránsito De un poco mecánica básica De cómo podemos depararnos si la moto se nos queda en la calle Es demasiadas cosas, la verdad Hasta que la señalización en la calle, en la superpintura Tiene un significado Y bueno, familia, hasta aquí este video de hoy Espero que les haya gustado bastante Que les haya gustado conocer a Brian Y nos vemos en un próximo video Estén bien, estén bien Seguí la escuela y conozcamos Excelentes profesores, excelentes instructores También voy a estar dejando por aquí las redes sociales Para que vayan y nos sigan Y así mantengan más al tanto de lo que estamos haciendo Nos vemos en un próximo video